... Buenas tardes señoras y señores, vamos a comenzar haciendo un poquito de memoria. Primero fueron las Aulas del Mar, así se denominaban, una iniciativa que puso en marcha en la primera mitad de los años 80 más o menos el profesor y catedrático emérito de la Universidad de Murcia, Salvador Zamora, gran amigo y colaborador de esta casa que lo sigue siendo, a quien enviamos por cierto desde aquí un fuerte saludo. El profesor Zamora fue el director de las Aulas del Mar durante 20 o 25 años aproximadamente. Bueno, las Aulas fueron creciendo naturalmente en cantidad, en calidad, en sedes, en nivel de sus ponentes y se convirtieron en Universidad Internacional del Mar. Precioso nombre por cierto, para enmarcar los cursos de verano de la Universidad de Murcia. Bueno, después con la creación del Campus Marenoctrum, pues este proyecto de la Universidad del Mar lo pilotan conjuntamente la Universidad de Murcia y la Politécnica de Cartagena. Bueno, y aquí estamos en 2022 ya, con la 39ª edición de la Universidad Internacional del Mar, a punto de cumplir los 40 años y que suponemos que ya andarán pensando que el año que viene habrá que hacer algún evento un poco más especial. Bueno, hoy hemos invitado a la vicerectora de formación continua de la Universidad de Murcia, de quien dependen los cursos de la Universidad Internacional del Mar. Vanessa Valero, buenas tardes. Buenas tardes. Casi 40 años ya. Bueno, para Vanessa que sea algo más nuevo porque desde hace poco tiempo se ha hecho con la gestión de ello, pero casi 40 años. Son una institución en la región de Murcia. Sí, yo he podido participar como directora de un curso, como ponente también en cursos, pero la experiencia de dirigir al excelente equipo que gestiona la Universidad Internacional del Mar, pues llevo meses, desde marzo aproximadamente, y la verdad es que con mucha ilusión, con ganas de seguir creciendo en sedes, porque tenemos sedes en todos los municipios, y ahora hay que incentivar que los cursos de verano estén presentes en cada una de estas sedes y además seguir con esta colaboración con la Universidad Politécnica de Cartagena. Por una razón obvia de edad, yo no sé si recordarás las aulas del mar del profesor Salvador Zamora. No, ella es así que me pillaba muy atrás. Fueron el germen de lo que hoy es la Universidad Internacional del Mar. Es que al profesor Zamora le hemos hecho tantas entrevistas sobre las aulas del mar entonces que por eso hemos querido recordarlo. ¿Cuáles son los objetivos? Vamos a renovar un poco el tema de los objetivos de UNIMAR. ¿Qué pretenden los cursos de verano? Los cursos de verano es la forma de poder acercar a la sociedad el conocimiento, la cultura, esa proximidad de la universidad a la sociedad, que parecemos a veces ahí un ente que está estudiando en sus despachos, en sus laboratorios y que simplemente publicamos. Yo creo que hacemos una gran labor a través de la Universidad del Mar de estos cursos de verano de transferencia del conocimiento, de divulgación científica y sobre todo llegamos a sectores de la población que normalmente es muy complicado poder llegar a ellos. Y con esta expansión de las sedes pues llegamos a todos los rincones de la región de Murcia e incluso de otras comunidades autónomas e internacionales porque tenemos algunos de los cursos que son internacionales y sobre todo aquellos de arqueología pues tenemos una alta demanda de estudiantes tanto a nivel nacional como internacional. Hay, corre si me equivoco, 77 cursos este año. Exactamente. Con un abanico tan amplio, no nos vamos a mencionar todos, pero así de memoria, después de haber visto un poco la web, por cierto se podrían informar de todo en la propia web de Unimar, teclean Unimar en un buscador y se lleva directamente a la web de la UNESA del Mar, hay cursos que hablan de la gestión del fracaso, es muy curioso, es muy curioso ese curso. Hay cursos que hablan de arqueología, de salud, por supuesto. Perfecto. Hay un curso de sobreprogramación en Bitcoin, que creo que estos días el Bitcoin está un poco flojo, pero bueno, que a quien le guste apostar por estas nuevas inversiones, hay un curso de... Los cursos abarcan muchas áreas temáticas, hay para todo el mundo. Sí, hay desde salud y bienestar hasta cursos sobre terapias creativas, cursos sobre la iniciación al vino, a la cata de vino que se hace en Jumilla, muchos cursos relacionados o distintos cursos relacionados con la arqueología, como con Tabas. También tenemos cursos relacionados con la biodiversidad, con el mar. Hay un curso muy bonito en Los Alcázares sobre mar y biodiversidad, sobre agricultura en CEGIN, además con importantes exponentes, con catedráticos, tanto de la Universidad de Murcia como del CSIC. Y es un abanico tan extenso y tan amplio, pues que yo animo a la gente a que visite la página de Unimar y que disfrute de estos cursos, que además con un precio bastante asequible, incluso hay algunos que son gratuitos, como el ciclo de conferencias de Mirando al Mar, que se celebra en Ávilas y que además está en un entorno privilegiado. Y yo creo que hay que apostar por visitar diferentes entornos de nuestra región, desconocidos, y aprovechar además para aprender, y aprender en una situación en la que no estás evaluado y que es cuando verdaderamente disfrutas. Yo creo que cuando hablábamos de los objetivos, creo que lo que nos diferencia, lo que tradicionalmente hacemos en nuestros grados y posgrados, es que los estudiantes tienen que estudiar para conseguir una calificación y aprender, y aquí es el aprendizaje por el placer de aprender. Y luego me estoy acordando de otro curso que es un clásico y del que hemos hablado muchas veces aquí en esta casa, que es el de psiquiatría en la vida cotidiana, que co-dirigen los doctores Toledo y Valenciano, que sin atrasar a nadie son dos grandes profesionales en lo suyo, y que dan un curso muy ameno, muy entretenido, porque el título es que ya lo dice, psiquiatría aplicada a la vida cotidiana. Es muy interesante en estos tiempos en los que la salud mental de todos nosotros está en el foco. Efectivamente, ese se celebra en la sede de Molina de Segura y va por su duodécima edición, y los contenidos de este año son muy interesantes. Se centran yo creo que en un colectivo que actualmente lo está demandando, ellos mismos lo demandan, que son los adolescentes. Y yo animo a que lo consulten y que asistan, porque es un curso que tiene una capacidad de captación de asistentes enorme, desde la primera edición, y creo que el valor está en los dos principales ponentes. Aunque hay otros muchos, esos dos ponentes son claves. ¿Los cursos a todo esto, Vanessa, son accesibles para cualquier persona, o hay que ser estudiante o profesor de la Universidad de Murcia o de la Politécnica? No, es accesible a cualquier persona, y de hecho, esa es la gran diferencia. Muchas veces en los destinatarios se ponen graduados, egresados, o estudiantes de determinadas titulaciones, y termina diciendo, o cualquier otra persona que esté interesada por la temática. Son cursos realizados por especialistas, pero alguien al que le guste una temática concreta lo puede realizar. Dentro de estos cursos, además, no podemos olvidar nuestro buque insignia, que es el curso de buceo con el que empiezan las aulas del mar, que lleva por su trigésima novena, vamos juntos en las ediciones, su trigésima novena edición, y los cursos de paraquidismo, de la Escuela de Paraquidismo de Alcantarilla, de la Base Aérea de Alcantarilla. De hecho, la Universidad del Mar, otra cosa no, pero es absolutamente descentralizada. Este año hay 19 sedes, que si no me equivoco son 17 municipios diferentes, más el centro de buceo de la Almada, que está en Cartagena, porque en Cartagena también habrá, en Cartagena es la ciudad, habrá otros cursos, la base de paraquidismo de Alcantarilla, más lo que haya en Alcantarilla de municipio también, o sea, son 17, más estos dos sitios, el centro de buceo y la base de paraquidismo. Efectivamente. 19 sedes. Me he perdido, iba a hacer una pregunta y se me ha olvidado. Bueno, ah sí, me acabo de acordar. Nos hablabas antes también, antes de empezar la entrevista, de que además de los cursos de verano, están las escuelas de verano. Cuéntanos un poco, que me he perdido. Las escuelas de verano surgen como algo excepcional para poder captar al talento, a esos estudiantes que están en el instituto, que están haciendo cuarto de la ESO o bachillerato, y que no tienen muy claro cuál va a ser su toma de decisiones, o sea, hacia dónde se van a encaminar, si hacia una carrera o hacia otra, y es una forma de presentarle lo que se hace en algunas de las facultades. En concreto participa la Facultad de Bellas Artes, la Facultad de Biología, la Facultad de Derecho, Economía y Empresa, y la de Informática. Tanto en la Facultad de Biología como en la Facultad de Informática, las plazas se agotaron a las dos semanas o tres semanas de abrirse el plazo de inscripción. Tienen muchísimo éxito, y yo creo que su éxito reside precisamente en las temáticas y en lo práctico de todas las actividades que se realizan en ellas. Entonces yo animo también a estos estudiantes que no saben todavía qué es lo que van a hacer en un futuro, o que quizá, si lo saben y quieren poner en práctica esos gustos o esas preferencias académicas, pues a que participen en estas escuelas de verano. La Universidad del Mar acaba de empezar sus actividades este mes de mayo, se extienden hasta el mes de septiembre. Efectivamente. Decía el otro día en la presentación el rector Luján que es el evento de extensión universitaria más importante de la región. Sí, yo creo que cada año nos reinventamos, los cursos van cambiando, van saliendo nuevas ediciones, pero siempre se van incorporando los cambios que se producen en el conocimiento, a través de la investigación, de lo que vamos aprendiendo, y tenemos que ir modificando. Y efectivamente, no solo porque se alargan tanto en el tiempo, sino porque conseguimos llegar a muchos rincones de nuestra región con temáticas muy variadas, como comentábamos desde el principio. Para no entretenernos ahora en eso, cualquiera puede entrar a la web de Unimar y ahí están todas las sedes, todos los cursos, los plazos de inscripción, matriculación, en fin, toda la información necesaria, desde la web de Unimar se puede tramitar todo. Todo. Además, está muy bien organizada porque lo puedes ver por sedes. Si lo que te interesa es, pues me quiero ir a este municipio de la región de Murcia, está también organizada por temáticas. Entonces, pues en función de cuál sea tu preferencia a la hora de hacer una búsqueda, está muy bien estructurada. Y luego el personal de Unimar, que es excepcional, como decía antes, liderado actualmente por el coordinador de formación de extensión universitaria, Andrés Escarbajal, siempre van a estar a disposición de quien quiera llamar para realizar cualquier consulta. Acabamos de clausurar la Loca Sacra, que se celebró en Santomera, es el primero que se ha celebrado. A final de este mes se va a celebrar uno sobre arqueología medieval en Lorca y también animo a que vayan a conocer todo el patrimonio histórico que tiene Lorca y que yo creo que es una gran desconocida. Y este curso tiene ya, creo que va por su sexta edición, si no me equivoco, y vienen ponentes de reconocido prestigio. Vienen, por ejemplo, a ver que no me olvide, es que es Paul Salomon, creo que era, o Solomón, que no recuerdo bien el nombre. Lo cierto es que la Universidad del Mar atrae a profesores y alumnos, no solamente de la región de Murcia, no solamente del conjunto de España, sino también, es verdad que a veces tendemos a valorar más los que vienen de fuera, no es que necesariamente sean mejores, pero bueno, sí queda un poco en la unidad del prestigio que tiene la Universidad del Mar. Claro, este curso que comentaba, pues tiene al director del Museo Arqueológico de Lorca, Andrés Martínez, y viene este ponente del Museo de Arte y Judaísmo, entonces muy específico a la temática que van a trabajar de París. Tenemos grandes profesionales en los cursos que se desarrollan en la Universidad del Mar, tenemos a Juan de Dios Hernández, que es un referente en arqueología, que ahora mismo está trabajando en el municipio de Águilas, y dentro de ese seminario, segundo seminario de arqueología que se lleva allí, que este año va a ser sobre cerámica africana, pues viene también, por ejemplo, la catedrática de la Universidad de Alicante, de Sonia Gutiérrez, es decir, que lo que permite la Universidad del Mar es poder unir a especialistas de diferentes ámbitos, de diferentes disciplinas en estos cursos, y ofrecer una formación a lo largo de la vida, una formación continua que permita esa cualificación, recualificación de los profesionales, pero también el poder cubrir el querer saber, el querer conocer, del resto de la sociedad, que les puede gustar una temática determinada, y que ampliamos nuestra cultura general, que es tan necesario en estos tiempos. Bueno, es una opción más para el verano. En verano se puede hacer muchas cosas, leer, viajar, ir a la playa, ir a un curso de la Universidad del Mar, y termina uno el verano y se incorpora de nuevo a la actividad laboral en septiembre, con esa satisfacción de decir, bueno, pues este verano me ha ido bien, que además se ha aprovechado y hecho un cursito de la Universidad del Mar, porque es por aquello, que es un tópico, pero absolutamente cierto, de que el saber no ocupa lugar. Efectivamente. Además, yo animo, por el tema del verano, del calor, a una actividad que hay en Mazarrón, que se llama el Mazarrón Soul Music. Mazarrón Soul Music. Soul Music. Y se aborra... Parece que tiene poco de académico, no lo sé. No, sí, porque se abordan temáticas como la producción musical, el periodismo musical... Ah, bueno. Y yo creo que además desde la perspectiva de expertos que se dedican a estos ámbitos y que además son cercanos para la sociedad, porque entre... Y para una franja además del público muy... Efectivamente. A mí hay un grupo que me gusta mucho, que además es murciano, que es Barry Brava, y participan en este curso, dos de los compositores, pues en la parte de composición musical. Entonces, pues yo creo que para los jóvenes y no tan jóvenes, pues es un entorno muy bonito en el que se lleva a cabo, en el puerto de Mazarrón, y los animo como al resto de sedes, que hay lugares maravillosos a descubrir en nuestra región. Vanessa, ahora que no ha hecho más que empezar la edición de este año, quizás ya demasiado pronto para preguntarte si tienes en mente algún evento un poco singular para celebrar el 40 aniversario de la Nación del Mar. Ya estamos organizando. ¿Estáis en serio? ¿Estáis ya pensando algo? Sí, sí, porque efectivamente habrá la inauguración o la presentación oficial de la nueva edición, de la 40 edición de Universidad Internacional del Mar, pero hay que celebrar que cumplimos 40 años. Esperamos contar con los impulsores de estas iniciativas, con todos los que han hecho posible a lo largo de todos estos años que la Universidad del Mar y los cursos de verano sean una realidad. y va a cobrar un especial papel o va a tener un papel muy relevante la escuela de buceo de la Armada, porque al final empezamos con ellos. Es un curso, al igual que las escuelas de verano que he comentado anteriormente, que nada más abrirse el plazo de inscripción se agotan las plazas y tenemos ya pensadas algunas sorpresas interesantes y esperamos hacer cosas muy interesantes. Es decir, merece la pena hacerlo, porque si nos paramos a pensarlo, la Universidad del Mar lleva una trayectoria casi paralela a la de la historia de la región de Murcia como autonomía, me refiero. La región de Murcia cumple este año 40 años con su propio estatuto de autonomía y la Universidad lo celebra el año que viene, pero tiene casi los mismos años que el estatuto de autonomía de la región de Murcia y tiene su singularidad y merece la pena hacer algo destacado el año que viene. Muy bien, Vanessa Valero, vicerectora de Formación Continua de la Universidad de Murcia, muchísimas gracias por venir y por contarnos cosas que siempre nos gusta hablar de la Universidad del Mar porque tiene el nombre hasta incluso bonito y dar la oportunidad a la gente de que conozcan las cosas que pueden hacer desde aquí, desde ahora, mayo, junio hasta septiembre en cualquiera de los 77 cursos y las 19 sedes que tiene la Universidad del Mar este año. Muchísimas gracias, Vanessa. Muchísimas gracias. Hasta otra ocasión. Gracias. Gracias también a ustedes por estar ahí. Nos encontramos el próximo día, si les apetece, aquí en Voces de la Región. Hasta entonces. Gracias.